Porfirio Díaz no fue el primero en usar el nombre y la imagen de Benito Juárez con fines políticos, pero sí fue el que le sacó más provecho. Díaz inició el culto cívico a Benito Juárez, pero este culto no fue solo por respeto al benemérito. Porfirio entendía que Juárez no era solo un presidente más, era un símbolo, y tenía dos opciones, o intentar desplazarlo o sacarle provecho poniéndose junto a él. Díaz era un hombre pragmático y eligió la segunda opción. Al enaltecer a Benito Juárez se enaltecía a sí mismo, ya que Juárez triunfó en la reforma y en la intervención francesa, y Porfirio fue un militar importante en ambos conflictos. Díaz se presentaba como el heredero de Juárez y como su sucesor en términos ideológicos, y funcionó muy bien durante gran parte de su régimen. Acciones como cambiar el nombre de Paso del Norte a Ciudad Juárez, la edificación del Hemiciclo a Juárez, el Mausoleo a Juárez, estatuas, discursos y conmemoraciones en el nacimiento y muerte de Juárez reforzaron esa idea. Pero para 1900, cuando empezaba a aumentar la crítica al gobierno de Díaz, se comenzó a cuestionar esa narrativa. Benito Juárez representaba a los gobiernos civiles, Porfirio Díaz a los gobiernos militares, Benito Juárez representaba al federalismo, Porfirio Díaz al centralismo, Benito Juárez representaba al estado laico, Porfirio Díaz a un estado complaciente con el clero, Benito Juárez representaba al respeto a la ley, Porfirio Díaz el abuso de la ley, Benito Juárez representaba a la democracia, Porfirio Díaz a la dictadura. Por esa razón, muchos grupos opositores usaban nombres de liberales de la reforma, Para recordarle a Díaz sus orígenes ideológicos, Orígenes que estaba tirando por la borda con su dictadura, Y que solo sacaba cuando le convenía. Por eso, el 5 de febrero de 1903, Cuando los hermanos Flores Magón, Escribieron en la pared de El hijo del Aguisote, La constitución ha muerto, Además de poner banderas con moños negros, También pusieron un retrato de Benito Juárez, Para golpear al porfiriato con sus propios símbolos. Por otro y menos radical lado, Está Francisco I. Madero, Quien llamó a su club político, Club Democrático Benito Juárez. De igual manera, en su libro, Hace un repaso de la historia de México, Y al momento de hablar de la reforma, Recuerda y cito, La grandiosa figura de Juárez. Y menciona que era la encarnación de la ley, El representante genuino de la legalidad, Y respondía a las aspiraciones, De la parte sana de la nación, Y tanto del elemento civil, Como del militar, Que se preocupaba por la prosperidad, Y la tranquilidad de su patria. También Madero, Durante su recorrido, Hace un paréntesis, Sobre el tratado Macleino-Campo, Lo que llama, Un desagradable incidente, Y un acto de debilidad. Dice que Juárez tenía poderes dictatoriales, Pero que los usó siempre con prudencia, Y usa el tratado, Como un ejemplo de que es peligroso dejar todo, En manos de un solo hombre. Un pensamiento profundamente democrático, Y tal vez algo descontextualizado. Benito Juárez, Igualmente es mencionado, En el plan de Ayala de Emiliano Zapata. En el artículo 8 del documento, Se declara la nacionalización, De las tierras de los hacendados, Caciques y científicos. En el artículo 9, Se expresa que para ejecutar los procedimientos, A esas tierras, Se aplicarán leyes de desamortización, Pues de norma y ejemplo, Pueden servirnos las puestas en vigor, Por el inmortal Juárez, A los bienes eclesiásticos, Que escarmentaron a los déspotas y conservadores, Que en todo tiempo, Han pretendido imponernos el yugo ignominioso, De la opresión y el retroceso. Y en otros manifiestos, Se le llama en términos similares, Tanto de los zapatistas, Como de Emiliano Zapata. El caso del villismo, Es particular, Como estaba muy inclinado, Al lado de las armas, No se menciona el benemérito, Con tanta frecuencia, Pero como el ejército popular, Que era la división del norte, Lo honraron con una brigada, La brigada Benito Juárez, Dirigida por el general Maclovio Herrera, Hasta que este se pasó al constitucionalismo, Entonces, La brigada quedó en manos de Calixto Contreras. Ahora está el caso, De Venustiano Carranza, Un hombre que admiraba a Benito Juárez, Y que siguió su ejemplo, Hasta el final de sus días. De toda la revolución, Fue el más cercano a su ideología, Más cercano que Porfirio, O que el propio Madero, Me atrevería a decir. Carranza banderó la legalidad, Y el orden constitucional, Contra la dictadura de Huerta, Así como Juárez contra los conservadores, Y Maximiliano. Como el juarismo, Tiene gran influencia sobre el carrancismo, Mejor te dejo un video, Donde hablo de ese tema, Con mayor profundidad. Las revoluciones, Buscan acabar con todo lo que las originó, La revolución cubana, Buscó aplastar, Todo lo que oliera a la dictadura de Batista, La revolución rusa, Quiso destruir, Hasta el último cimiento del sistema zarista, Y la revolución mexicana, Quiso ponerle un hasta aquí, Al sistema porfiriano. Pero a pesar de ese periodo caótico, Lleno de caudillos, Movimientos, E ideologías, La figura de Juárez, No solo permaneció, Sino que se fortaleció. Y si vienen más revoluciones, La imagen del benemérito prevalecerá, Porque el legado de Juárez, No son solo unas leyes, Es México. Muchas gracias por ver el video, Recuerda suscribirte y dar me gusta, Si lo disfrutaste. Activa la campanita, Para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario, Eso me motiva para crear más y mejor contenido, Esto es historia para que, Hasta la próxima.